¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Jenny y si aún no te has suscrito es momento de hacerlo dándole click al botoncito que está por aquí abajo donde dice suscribirse para que así puedas pertenecer a esta familia. El día de hoy vamos a estar haciendo una modalidad bien bonita, es un monedero, es un monedero de gatito, por aquí le voy a poner la foto de cómo yo lo hice, de cómo quedó. Así que te traigo el paso a paso y si quieres ver cómo yo lo hice, pues quédate viendo este video. Yo escogí este foamy que es como peludito porque me parece súper ideal para hacer el monedero. Y lo primero que voy a estar haciendo es medir de esta manera media pulgada y voy a hacer varios puntos, voy a trazar una línea y entonces procedo a recortar. Una vez que ya hayamos recortado, entonces ahora vamos a pasar a marcar a 4 pulgadas. Hacemos el primer punto a 4 pulgadas. Volvemos nuevamente y marcamos otro punto desde el punto que teníamos anteriormente y marcamos a 4 pulgadas. Y lo mismo hacemos del otro lado. Vamos a marcar a 4 pulgadas. Y ahora trazamos una línea y vamos a recortar esta partecita que es el sobrante, lo que no vamos a utilizar. Vamos a marcar a 4 pulgadas. Y ahora vamos a trazar una línea en los otros dos puntos que ya teníamos anteriormente hechos. Y recortamos. Muy bien, ya que tenemos nuestros dos pedacitos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro silicón caliente para entonces pegarlos de esta manera. Una vez que lo hayamos pegado, entonces vamos a proceder a cortar los bordecitos. Y ahora vamos a pegar el zipper y lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien, una vez está pegado el zipper, entonces la volteamos y nos queda de esta manera. Y ahora sí vamos a darle forma de gatito. Lo que vamos a hacer para comenzar a hacer nuestro gatito es coger un pedazo de foamy blanco. Lo vamos a cortar a la mitad, lo vamos a cortar a la mitad y entonces vamos a hacer la forma de las orejitas. Ya que tenemos nuestras orejitas, ahora vamos a pasar a coger un pedazo más pequeño, pero esta vez de foamy rosadito. Y vamos a hacer como si fueran otras orejitas adicionales. Y estas orejitas rosaditas van a ir encima de las blancas. Y una vez ya las tengamos recortaditas, lo que vamos a hacer es con el silicón caliente pues las vamos a pegar. Muy bien, ya tenemos las orejitas. Ahora vamos a ir buscando donde las queremos y después que estemos seguros donde las queremos, pues entonces utilizamos nuevamente silicón caliente y las pegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a recortar un pedacito pequeñito de foamy rosadito y le vamos a dar la forma de la nariz de nuestro gatito. Y ahora vamos a buscar el centro, la ubicamos donde es que la queremos y con silicón caliente la pegamos. Ahora con el marcador negro vamos a hacer la boquita de nuestro gatito. Ahora con el foamy negro lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una tirita bien, bien. Delgadita que va a ser el bigote de nuestro gatito. Muy bien, ya tenemos el bigote de nuestro gatito y ahora lo que vamos a hacer es acomodarlos y pegarlos. Y así quedó el bigotito de nuestro gatito. Y por último vamos a pegarle los ojitos. Los ubicamos bien donde es que los queremos y luego entonces procedemos a pegarlo con el silicón caliente. Y listo ya nos quedó nuestro monedero de gatito. ¿Verdad que quedó hermoso? Y si te ha gustado este video dale manita arriba, compártelo con tus amigos y no te vayas sin antes suscribirte al canal. ¡Chao! 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 ¡Chao!